Presentado por Escondida BHP y organizado por la agrupación Pedro de la Barra, este miércoles se lanza una nueva versión del Festival Internacional de Teatro Psicosur Antofagasta, el cual se llevará a cabo desde el 14 al 20 de enero en la región y contará con la presencia de compañías de teatro locales, nacionales y también internacionales. Un nuevo año, como ya todos saben, enero es el mes de las artes escénicas en Antofagasta. Son ya más de 20 años que FITSA ha estado activo todos los años, a principios de año, y se ha consolidado como un espacio para la familia en el verano. Desde Escondida BHP estamos muy orgullosos de poder seguir apoyándolos, de que nos sigan invitando a ser parte de este festival que dio inicio a nuestro plan de cultura, patrimonio y territorio, que ya cuenta con más de ocho iniciativas y que se despliega a lo largo de todo el año en la región, y con el que buscamos además entregar a la comunidad espacios donde puedan disfrutar de forma totalmente gratuita de espectáculos de primer nivel como los que nos trae FITSA este año. La comunidad ya FITSA es parte de la vida cotidiana de los santofagastinos en forma especial, pero yo creo que también de toda la región, porque en estos últimos días yo he estado yendo a Mejillones, a Calama, he estado en contacto con ellos, y realmente la gente ya como que lo identifica, ya FITSA, todos están esperando que llegue FITSA en verano, tenemos teatro. Hay teatro todo el año, o sea, realmente se realizan otros festivales de la actividad, pero FITSA ya dice, si dijéramos, este año no se hace FITSA y yo no sé qué pasaría. Según se indicó, esta nueva versión llegará a las comunas de Calama, Mejillones, Tocopía, Taltal, Sierra Gorda y Antofagasta. En la misma línea, se anunció que para la realización de este festival, se entregó de forma gratuita el Teatro Municipal de Antofagasta. Sí, contentos por lo que significa como fiesta del arte, de la cultura, de lo que significa para el teatro. FITSA, son 26 años que se han ganado un espacio en el corazón de las personas, es un lugar ya obligado a ir al Parque Croata, y hoy en día que se está diversificando la posibilidad de ir en diferentes poblaciones, canchas, barriales, donde además se ha extendido en diferentes comunas de la región, que están llegando prácticamente a más de la mitad de las comunas de la región de Antofagasta. Antofagasta, eso habla de un trabajo serio, un trabajo sostenido, y que por supuesto desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio estamos tratando siempre de poder colaborar, de ponernos al servicio de ahí, de qué manera podemos generar y seguir proyectando estos espacios de arte y de cultura para la gente. Sí, sin duda alguna para nosotros como Corporación Cultural de Antofagasta y desde la gestión cultural es muy importante poder mantener este patrimonio en material que es propio de nuestra región, es propio de nuestra ciudad. No solo por lo que significa FIXA, sino que también por esta economía circular, cultural, que genera una puesta en valor de compañías de teatro y de actores locales, lo que también nos ayuda a poder entregarle más oportunidades, más vitrinas, más escenarios a las compañías de teatro de Antofagasta, que ya es muy difícil la gestión cultural por sí sola como para que también nosotros nos apoyemos desde nuestra vitrina como Corporación Cultural este tipo de instancias. Creo que es casi una responsabilidad moral de todos los gestores culturales y quienes tenemos la posibilidad de liderar este tipo de instituciones, de poder apoyar, apañar y sin duda ayudar a sostener en el tiempo este patrimonio en material, como lo comenté recién. En la jornada se destacó la importancia de este festival para la exhibición teatral en el territorio. Mira, es sumamente importante, sobre todo en una región, la región de Antofagasta, donde existen pocos espacios culturales para poder desarrollarse en distintas áreas. Por lo tanto, FITSA se transforma en un motor para los artistas locales principalmente porque nos permite, nos asegura un lugar para poder instalar nuestras artes, para poder dar a conocer, para poder difundir el trabajo y muy importante también para poder dar espacios laborales a otros artistas que los necesitan y que no saben cómo insertarse. Entonces, desde esa perspectiva, realmente FITSA es un gran aporte y esperamos que siga siendo, bueno, parte de nuestra cartelera anual. Yo creo que sí o sí los artistas, los teatreros, los artistas escénicos de la ciudad, esperamos el Festival FITSA para participar y para compartir con las personas. Esta versión tendrá la presencia de compañías de teatro provenientes desde Argentina, Bolivia, Uruguay, Francia y nuestro país.